y la joya de la corona voy a hacer una aplicación para el móvil porque quiero y la voy a hacer aquí en ayuda retotec y voy a vencer a venos como venza venos voy a ir a cierta frecuencia que al sentir la simbionte se separa del host vale entonces lo que voy a hacer un pianito vale un pianito voy a hacer primero la aplicación del móvil creo que viene mejor la aplicación del móvil es muy simple tiene que tener conectar y desconectar para conectarse a la placa desde el móvil y luego voy a poner un botón que haga ruido un par de ellos para que veáis que puede enviar dos frecuencias tenéis botones para conectar un botón para desconectar le voy a ir poniendo el nombre ya botón conectar botón desconectar este va a tener conectar y este va a tener desconectar y luego voy a hacer un botoncito yo pondría texto y eso contiene no más pero bueno ya está f1 1 y otro botón que sea la frecuencia 2 lo que quiero enseñar a conectar desconectar qué código tiene que hacer esto puedes conectar es muy fácil cuando pulse el botón conectar siempre se me olvida una cosa que es que tengo que poner aquí que esto se va a conectar aquí abajo de esto están las placas a una es un core 2.0 aunque no salga aquí sale aquí vale y ahora sí ya puede conectar a la placa y cuando le dé al botón desconectar puede desconectar de la placa esto no tiene ninguna dificultad y ahora cuando pulse el botón f1 le voy a mandar un mensaje a la placa enviar mensaje enviar mensaje a la placa hace un corre que mensaje porque yo quiero le voy a mandar mensaje f1 que es la nota 1 que quiero que toque y lo mismo con el botón 2 cuando toque el botón 2 y a donde un f2 eso es lo que hace la aplicación la aplicación es muy fácil de instalar coge y le dais aquí en tu dispositivo móvil escanea el qr y ya está se carga ok y ahora voy a hacerlo en el mismo vídeo la segunda parte que es que yo quiero que un corre 2.0 lo voy a poner sólo es un valor en él y lo que quiero hacer que cuando le dé un mensaje componente aquí recibir cuándo dice tiene que ser si bluetooth de la placa recibir igual a f1 sonar el zumbador con la frecuencia do durante un segundo, por ejemplo ¿vale? y en cambio si el truco de la placa no debe ser de otra manera, ¿vale? esto lo voy a dejar voy a crear una variable que es más mejor aquí, declarar variable mensaje que en principio es nada, ¿vale? y lo que voy a hacer es que el mensaje se iguala a lo que recibe y ahora si la variable mensaje igual a F1 esto es que está mejor con variable siempre igual a F2 pues tiene que tocar otro sonido ¿vale? se sube a la placa funciona sin problema otra nota mi por ejemplo podemos hacer un pianito ¿ok? y ya estaría hecho el programa cargáis esto en la placa noto en el móvil y funciona y ya estaría hecho el programa y ya estaría hecho el programa de la placa Gracias.